Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vlog. Creo que es el primero de este año. Amigas, sí, he estado desaparecida trabajando con la vida rutinaria. Aquí ha hecho de todo. Tormenta de hielo, ya muchos han visto. Aquí no tan fuerte, pero sí estuvimos una semana con mucha nieve y tormenta también. Pero nada como en la parte de las montañas de Oslo y del sur oeste. Si ellos todavía están con su alarma, porque hay mucha, mucha, mucha nieve por allá, los vientos y todo. Y ellos sí, bueno, los chiquitos no han ido al colegio. Sí, el que escuchan por ahí tosiendo es Ronnie. Hoy es día, sábado 27 de enero. Y yo recién agarrando la cámara. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio o mes de enero de este 2024. Uno muy bueno, muy excelente. Por aquí, gracias a Dios, estamos bien trabajando. Como les digo, con la vida rutinaria no hemos hecho nada espectacular con Ronnie hasta ahora, ¿no? Ya es por eso no les he grabado y además que hemos estado, no sé. Pero yo he entrado este año un poquito también cansada físicamente. Todavía estoy agotada físicamente porque trabajo no nos falta. Y sí que tenemos mucho. Bueno, les estaba grabando. En primer lugar, como han leído en el título, me voy al hotel. Sí, me voy al mismo hotel que hace como cuatro años creo que me fui. Ronnie también me ha alquilado mi habitación allá. El hotel que está aquí, a 15 minutos de mi casa. O 10, porque está en la área del hospital. Yo ya les enseñé ese hotel y todo la primera vez que fui. Voy a ir ahí mismo a dormir realmente, a descansar. ¿Por qué? Porque hoy es la fiesta de Ronnie y de sus borrachitos, los borrachitos revoltosos. Es aquí, le ha tocado cada dos años, le toca pues en una casa diferente. Y ahora cada dos años, como les digo, es el año pasado. No, hace dos años ellos tuvieron también su fiesta, pero yo no estuve. Yo estuve en Polonia con mi amiga Vanessa. Entonces yo como que me libré de ese fin de semana de ellos. Y ya en unas horas, ¿qué hora es? Van a ser las cinco de la tarde. Ellos empiezan a las siete. Yo dentro de un rato más ya me voy al hotel, porque ahí tengo que ver. Tengo que ver. Voy a ver mis series. Ustedes ya saben, ya tranquila, en paz y en tranquilidad sobre todo. Ellos ya llegan. Allá. Les voy a mostrar su mesa. Ronnie ha hecho todo. Yo lo que sí he hecho y le he colaborado a él, ha sido en hacerle la comida como tal. Porque le he hecho como una... Voy a darle vuelta a ver aquí si se puede. Esta salsita. Esa salsita lleva de todo. Acá hay pescado. Eso sí no lo voy a abrir. Acá hay pescado, arroz, papas, todo. Para que él lo ponga a cocinar a las siete. Porque hasta las... Ellos llegan a las siete, creo, o algo así. Y a las siete y media van a comer. Pero ya Ronnie ya sabe los tiempos que tiene que poner todo. Él ha decorado. Todo muy elegante, todo muy bonito. Nosotros tenemos ocho sillas, por cierto. Solamente que la última vez que Ronnie les ha guardado abajo en el cuartito que está en el estacionamiento, las sillas que le faltan, porque esta mesa es de ocho, como pueden ver. Las ha puesto al fondo del cuarto. Entonces me dice, tengo que vaciar todo lo que hay ahí en medio para sacarlas. Yo le digo, no, pero déjalo así. Entonces aquí está. Tienen bastantes copos porque ellos van a hacer, pues, su... Como una cata de cerveza. Hay como un baloncito también de cerveza y de gas afuera que han traído. Y Ronnie ahí... ¿Ustedes ya lo vieron? El baúl. El baúl. El violín. El cartón de violín. Pero en realidad lo que se esconde son shot y botella. Porque ellos son su club del shot. Acá está la casa. Ah, tengo nuevos colores. Él ahorita va a planchar su camisa. Tengo nuevos colores en la sala. Lo he querido como en tonos verdes. Entonces, esto es lo que está renovado, por decir, este año. Miren ustedes. Y aquí está, pues, su juego de ellos. Acá está cada vasito con su nombre. Esto lo van a llenar de shot. De algún licor que Ronnie ha hecho. No sé cuál. Y esto es lo que ellos, pues... Estas flores me las regaló Ronnie el día de ayer. Que pasó algo muy bonito. Me las regaló. Y por acá, lo que les quería mostrar. Ese baloncito que ustedes ven acá. Uno de ellos hace cerveza artesanal. Y lo ha traído. Para que ellos se sirvan. Ahí entra buenas. Esos son cuántos litros? Cinco, ¿no? Más o menos. Cinco o más. Más de cinco. Diez litros debe de haber ahí. Y eso está, pues, con todo para que salga la cerveza. Y lo está afuera porque afuera hace frío, amigas. Luego, a Ronnie... Ahí está su... ¿Cómo se llama esto? Bandera. La bandera de su shot club. Acá está el hombre que todavía... Ahí sí, ahí sí vuela, vuela. Porque todavía no está arreglado. Es que nos hemos echado un ratito en la cama. Estamos conversa y conversa. Y nos ha dado el relajo. Ahora, si yo voy a juntar mis corotos. Mis cuatro cositas. Mi pijama. Cuatro cosas que voy a llevar para el hotel. Mi computadora y todo. Para ya pasar ahí la noche con tranquilidad. A mí me gusta. Cuando él... Si él va a hacer su fiesta, yo siempre le digo. A mí, alquíleme mi cuartito de hotel acá nomás. Porque él me quería mandar al centro. Y me dice. Pero no quieres para variar que te mande uno bien bonito al centro. No, le digo. Yo quiero mi comodidad. Porque mañana es domingo. Y yo me voy a levantar. Y me voy a venir caminando mis 15 minutos. A mi casa y voy a llegar tranquila. Y contenta. Y bien descansada. Bueno. Yo como ya le dije a él. Que se diviertan y todo. Que no me rompen nada. Siempre le digo que no me rompan nada. Y siempre me rompen las cosas. Porque siempre hay una cosa que se destruye cuando ellos están en su reunión. Pero bueno. No importa. No importa. Ahora sí. Yo cuando esté en el hotel. Ya les grabo. Para que vean. Porque creo que tengo otra habitación. Es un hotel bien sencillito. Porque es un hotel que queda al costado de el hospital. El hospital que me queda aquí. Al lado de mi casa. Pero amigos. Así estamos. Así comenzamos nosotros el primer vlog de este año. Yo les grabo allá. Y bueno. Y nada más. De aquí. Todo tranquilo y todo bien. Todo despeinado. Pero ahorita se va a transformar. Se va a poner hasta su. Sí. No quiero estar en tu película. Sí. Él me dice. No quiero estar en tu película. Porque Ronnie sí. Como yo. Ronnie sí. Se arregla y se pone reje. Le falta su gel. Bueno amigas. Nos vemos al rato. Ya llegué. Este es el hospital. Y este es el hotel arriba. Mías. Ahora. Yo tengo que buscar el 222. Acá está mi habitación. Y así es el hotel. Por los pasillos. Para los curiosos. Allá. Es para este extremo. Yo ya he estado en este hotel. Pero a mí me tocó otra habitación. Súper cerquita al ascensor. En cambio esta sí está. Ese sí está lejos. Por aquí. Es la última. De allá. A ver. A ver. Esta. 220. 222. Es esta. Esta que está acá es. Yo decía que. Ahora sí. Vamos a entrar. A ver. A ver. Déjenme que deje todas mis cosas. Y les hago el prendida. Esta es una habitación doble. La que yo tuve la vez pasada. Era una simple. Aquí. Hay para colgar. Percheros. Aquí he colgado mi abrigo. Pero por decir. Ahí. Es un pequeño. Acá. Un pequeño armario. Que muy bien podría ir para. Para alguien que traiga más ropa. Y aquí. La ducha. Impecable. Como siempre. Vidrio. Lo indispensable. Tiene papel higiénico. Acá sí no traen. Entre maménites. El espejo. Y el lavamanos. Todo muy limpio. Por acá estoy yo. Todo muy limpio. Y muy ordenado. Que es lo que me gusta. Yo no voy a darme la ducha. Ah. Y toallas. Aquí están las toallas. Varias. Muy bien. Y aquí vamos a ir por el área de. La cama. La cama es gigante. Porque vendría a ser. No. Son dos plazas. Dos plazas. En el anterior cuarto. Yo tenía. De una. Una camita. Ahora pues Ronnie. Me ha. Ha reservado esta. Más grande. Seguro que estaba. Con disponibilidad. Y. Bueno. Esa es. Decoración sencilla. Como ven. Mesitas de noche. Sencilla. Este hotel. Tiene lo necesario. Para pasar la noche. No es lujoso. Ni nada por el estilo. Es un hotel. Para estancia rápida. O estancia de aquí. De alguien que venga. Pues. Hacerse algún tratamiento. Al hospital. Lo que se ve. Que no se ve nada. Enfrente. El. Hospital. Como tal. Sofá. Mesita. Ahí me está llamando Ronnie. Y el escritor. Y voy a contestarle. Amigas. Ustedes saben. Detallitos que faltan. Que Ronnie me estaba llamando. Ahora sí. Amigas mías. Yo me voy a despedir aquí. Obviamente que este vlog va a seguir. No sé de qué. No sé qué les voy a grabar. Porque como les digo. Mi vida está muy cotidiana. Está muy muy muy. Con mucha rutina. Entonces no salgo. Y no hay cosas que mostrarle. Por el momento. Pero vamos a ver. Qué más sigue de este vlog. Y gracias como siempre. Gracias por acompañarme este año también. Mis queridas. Gracias por sus buenas vibras. Que todas tengan un excelente mes de febrero. Que seguramente. Vean ustedes este vlog para el mes de febrero. Así que me voy a poner a ver mi serie. Que acá tengo mi laptop. Y a descansar. Como se dice. Ni me he maquillado hoy día. Porque no. No. O sea. No he querido. Ni siquiera tomarme el tiempo. Para desmaquillar. Entonces he venido lo más fresca posible. Aquí. Voy a poner ahí mi pijama. A comer mis piqueos. Y a ver mis series. Queridas. A descansar. Que todavía es sábado. Bueno. Mañana es domingo. Pero mañana ustedes saben que aquí no se hace nada. Porque toda esta semana aparece que va a llover. Entonces eso quiere decir. De trabajo a la casa. De la casa al trabajo. Ahora sí. Nos vemos. En este siguiente vlog. Vamos a ver que más nos acontece. Bueno. Nos vamos. Son más de las nueve. Y quiero pasar a la tienda. A comprar pan. No sé si quiero pan o otra cosa. Pero bueno. Quiero pasar por ahí. Amigas. Hola, hola amigos. ¿Qué tal? Sí. No es de mañana. Hoy día es día viernes. Hoy lo tomé libre. Si me escuchan la voz nasal. Nos estamos recuperando de un resfriado que nos dio fatal. A mí, a Ronnie. He salido. Porque estamos en una de esas caballitas. Ya ni sé ni cuáles. Allá. Esta que está aquí. Hemos venido a pasar el fin de semana. Como hemos estado mal. Yo no he ido ni dos días. No he ido a trabajar. El lunes ni el martes. Porque me agarró el fin de semana. Luego yo lo contagié a Ronnie. Y me voy a centrar por aquí. Yo lo contagié a Ronnie. Y hemos estado, sí, bien feo. Nos ha dado, creo que la influenza. Porque nos ha dado bien feo. Entonces, hemos regresado a este lugar. Que se acuerdan. Las que son antiguas. En mi cumpleaños, 35, vinimos a pasar con Ronnie el fin de semana. Entonces, bueno, ya lo teníamos planeado. Y además que, bueno, ya el lunes se va. Pero nos ha venido a visitar toda la semana la hija mayor de Ronnie. Y ha venido a hacer también sus papeles de pasaporte y todo. Y también de visita. Estaba una semana con nosotros. Se ha salido lo que se ha podido. Más Ronnie. Porque Ronnie se enfermó después que yo, ¿no? Porque yo sí, el viernes que yo llegué de trabajo, llegué derrotada. Todo el sábado, todo el domingo, en cama. El lunes ya estaba un poco mejor. Y recién el miércoles se ha ido a trabajar. Y Ronnie sí, ya se empezó a poner mal a partir del día domingo, lunes. Lunes, sí, lunes ha estado ya él mal. Pero el lunes se recupera más rápido que yo. Gracias a Dios no hemos contagiado a la hija de Ronnie. Porque ella ya le había dado gripe hace como dos semanas. Y ha venido con las defensas ya más fuertes, creo. Porque ella sí está normal. Y nos hemos venido a pasar el fin de semana aquí. Es como las cuatro de la tarde. Recién hemos llegado, hemos arreglado todo. Y yo ya salí a saludarlas. Desde lo que ustedes han visto del primer video, que ha sido creo que lo de la reunión de Ronnie, que eso ha sido en enero, la actualidad. El día de hoy es día 23 de febrero, si es que no me equivoco. Sí, 23 o 22 de febrero. Por ahí estamos. Ha pasado bastante tiempo, amigas. Pero la vida es igual. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Por eso yo no les he grabado nada. No ha habido nada nuevo. Solo, gracias a Dios, todos con salud. Y trabajando. Y esas son las novedades. Vamos a ir a... Mañana queremos ir a la ciudad que es... Que queda como 40... No, a media hora o algo así de aquí, que es Cristianzán. Yo los he llevado en varias ocasiones. Pero esta vez vamos a pasar... Ahí está. Esa tos es de Ronnie. Lo bueno que ya solamente le queda la tos. El resto ya se nos pasó. La fiebre y todo se nos ha pasado. Yo fui a trabajar solo el jueves. No miento. El miércoles, el jueves. Y el viernes no. Porque hoy día es viernes. Y sí, ya lo había tomado yo el libre. Yo ya hace... Bueno, ya había tomado como hace... Un mes había pedido mi permiso para salir el día de hoy libre. Entonces ya pues tenía que cogerlo. Pero estoy bien, gracias a Dios. Yo también tengo una pequeña tosecita. Y la voz nasal. Pero es que también mi voz nasal. Se me complica con lo de mi alergia. Entonces ya yo ya no sé si es la gripe o es mi alergia. Pero ahí vamos. Tomando medicinas. Con sprays nasales y todo. Porque yo he estado en el médico. Para que me receta también lo de mi alergia. Se ha complicado porque en invierno se complica. Eso es lo que me estaba explicando el doctor. Y bueno. ¿Qué más? Hace tiempo que no venía por acá. Decían que iba a llover todo el día. Pero miren. Dele vuelta. Estaba lloviendo en la mañana. Pero por ahí hay un reflejo. Y no llueve. Y yo estoy más que contenta. Estas cabañas, amigas mías. En verano son una maravilla. Porque miren. Este marcito. Que acá hay una pequeña playa. Que es de arena. Y en verano. Esto se pone muy bonito. Muy bonito. Estos pedalones. Nosotros estamos allá. En este de aquí. Estos pedalones. Que ustedes ya me vieron. Que son de mis favoritos. No creo que este. Que ahora los use. Porque están bien amarraditos. Eso quiere decir que no. No se pueden usar. Y estos barcos también se pueden usar. No sé si se paga o es gratis. Los pedalones si son gratis. Y bueno. Y así está por aquí. Hay una que otra personas. En las cabañas. Porque si hay autos. Atrás en el estacionamiento. Pero no hay tantas. ¿No? Como en la temporada alta. Amigas. Pero ustedes ya saben. Reportándome. Estamos bien. Como digo. Y yo espero que todos y cada uno de ustedes. Estén también bien. Siempre me han mandado mensajes. Brenda. ¿Cómo estás? Y yo como siempre les digo. Trabajando. Voy a ir para ese lado. Pero estoy con sandales. Estoy que estoy. Que me cuido. Me voy. No. Ya no me da la flojera. Irme por allá. Estoy en los pedalones. Pero miren. Qué bonito. Para salir un poco de la casa. Y más cuando uno está enfermo. Que yo no he salido como en cinco días de mi casa. Me siento fantástica. Respirando aire puro. De verdad. Amigas mías. Y bien. Bien tranquilo por acá. Lo único que sí es el ruido de los carros. Porque aquí está la carretera. Por este lado. Pero después de eso. Todo muy tranquilo. Bueno. Ahora sí. Vamos a ver una película. Vamos a disfrutar un poco. En familia. Así que yo. Seguramente mañana ya les grabe un poco. No voy a grabar mucho este fin de semana. Tampoco no estoy para eso. Porque como ven. La voz no me ayuda. Pero mañana en el centro. Allá. Si es que no llueve. Porque parece también que va a llover. Yo les grabo un poquito. Ustedes ya saben. Y ya por fin les subo. Este video. Que ustedes lo van a ver por. Lo van a ver. Pero está grabado como que en dos meses. Desde enero hasta la actualidad. Amigas mías. Ahora sí. Nos vemos mañana. Si Dios quiere. Bueno me he salido. Ya que ya estoy lista. Estoy esperando que ellos dos. Terminen de alistar. Para irnos a Cristianzal. Y me he venido aquí. Como siempre yo. Yo estoy más que segura. Que aquí habrá. Tres familias hasta ahora. Pero. Amigas. Tres o cuatro. Porque ya vi un poquito más de personas. No hay que olvidar que. Bueno. A partir de ahora. Ya empezaron las vacaciones de invierno. Que creo que ayer sí les comenté. Entonces. Obviamente van a llegar. Más personas. A lo largo del día. De este fin de semana. Domingo y todo. Y esta área. Es un área como de. Para comer. Tipo parrilla. Lo han pintado. Del. Bueno. Hace dos años. Casi que no. Habíamos venido con Ronnie. Hemos visto que han renovado todo esto. También lo han renovado. Eh. El departamento. También lo han pintado. Lo han arreglado. Todo esto. Como pueden ver. Es nuevo. Porque no estaba en estas condiciones. Estaban en unas condiciones. Sí. Más. Precarias. Pero miren. Todo esto lo han cambiado. Esto no funcionaba. Este lavadero. Y ahora sí. ¿No? Acá todas las indicaciones. Y lo que me gusta es esto. Que sí están cuidando. Y preservando. Eh. Las instalaciones. Eso. Es mucho. Mucho de agradecer. ¿No? En estos lugares. Porque esos son lugares de alquiler. Pero miren qué bonito. Ahí está. De aquí se ve. De aquí se ve mejor. Todos estos son. Eh. Departamentos de alquiler. Y aquí hay de. Por categorías. ¿Ah? Los simples. Los de lujo. Eso también. Esa casa también. Alquilan. De todo ahí. O sea. Ahí para todos los precios. Y aquí también la parte de. Ah. Esto es privado. Aquí dice que es privado. Seguro que es de los dueños. Qué sé yo. Y aquí donde ponen los barcos. Pues ya. En verano. Pero qué alegría. Que esto esté cambiado. Más seguro ya. De caminar. Amigas mías. Yo ya estoy lista y preparada. Tengo una maquillada. Como quien no quiere la cosa. Hasta con la cartera. Estoy ya. Toda. Yo estoy lista. Ellos están ahí. Le estoy dando su tiempecito. Para que ya. Se pongan. En punto. Y. Ay. Me siento alegre. De poderles grabar. Realmente. Me siento alegre. Hace tiempo que no les grababa. Y me siento muy. Estoy. Cada día estoy mejor. Estamos mejor con Ronnie. Con el tema de. La gripe y todo eso. Estamos mejor. Seguimos con la tosedera. Pero. Nos levantamos y dormimos. Muchísimo mejor. Esto en verano. Yo no he venido en verano. Yo he venido en primavera. Que es mayo. Pero en verano. Una cosa fantástica. Porque. Este es agua de mar. Pero. No tiene olas. Como ven. Está calmadito. 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 Y en este lado. Que es. El lado de la playita. Pues ahí. No es profundo. No es profundo. Entonces. Ahí donde la mayoría de las personas. Los niños sobre todo. Ahí hacen tipo. Piscina. Temperatura. Estamos entre 5. 4 grados. Nosotros. Cristianzán. En la ciudad más al sur. De Noruega. Que está a media hora. Y por cierto. Esta ciudad se llama Mandal. Que está a media hora de Cristianzán. Y aquí en el verano. Casi siempre. Es la parte más caliente. Aquí siempre hay temperaturas altas. En su mayoría. ¿No? De todos los años. Porque saben que el clima es impredecible. Pero en su mayoría. Aquí. Es la parte más caliente. Que tenemos. En Noruega. Como tal. Desde aquí se ve todo. A ver. Amigas. Ahora que ustedes miren. Qué bonito. Esa casa también la alquilan. Pero como casa grande. Y aquí. Otro tipo de departamentos. Y así. Arriba. En el segundo piso. También hay departamentos. Y estos son los lujosos. Porque esos ya tienen un poco más de cosas. Bueno. Lo que hemos visto en las fotos. Yo nunca he entrado. ¿No? Pero en las fotos. Ahí aparecen. Pues no. Que tienen más habitaciones. Una cosita más. Un plus más. Extra. Como se dice. Ahora sí. Yo. Ya tomé el aire. Ya está siendo fríecito. Tengo que recoger mis guantes. Vemos en Cristianzán. Amigas mías. Ya tomamos desayuno. Y todo. Allá vamos a almorzar. Esos son nuestros planes. ¿No? Allá en Cristianzán vamos a almorzar. Y vamos a hacer un recorrido. De lugares céntricos. Y todo. Esperando que el clima se preste. Si no hay lluvia. Ustedes saben que uno sale. Pero parece que va a llover. Vamos a ver. Vamos a ver. Como se nos presenta. El día. Para nosotros. A ver amigos. Esta es la catedral de Cristianzán. Y no hay mucha gente para hacer sábado. Me sorprendo. Y lo de aquí. Es el pasaje. Aquí de frente. Hay un pasaje de puro compras. ¿No? O sea. Puras tiendas. Mejor dicho. Yo digo puras compras. Porque Ronnie está enfrente. Porque su hija ha querido entrar a esta tienda. Que le gusta mucho. Pero no hay allá. En Finlandia. Y yo me he venido a grabarles un poquito. Pero como ven. No hay mucha gente. Está. Y está muy bien el clima. Porque no está lloviendo. Y no hace tanto frío. Pero esta es la calle más concurrida. Miren. Buenos días. Buenos días. Día domingo ya aquí. Ha llovido toda la noche. Pero miren. Despejado por ahí. Nosotros ya estamos casi casi como que alistándonos. Ronnie está detrás de mí. Y me ha metido un empujón. Como diciendo muestra más adelante. Si ustedes supieran lo que pasa detrás de las cámaras. Parece que va a estar bonito. Tanto que ha llovido. Creo que ha despejado un poco el cielo. Y miren que bonito se ve por aquí. Todavía está medio queriendo garuar. Yo tengo sandalias. Entonces no me quiero ir muy para allá. Porque luego me mojo todas las medias. Y ya no tengo más medias de repuesto. Traje las suficientes. Aquí vienen los gansos. No, gansos no. Los cisnes. Siempre me equivoco entre ganso o cisne. Esto vendría a ser una figura de un cisne. Entonces aquí dice siempre que no hay que darle de comer a los cisnes. Porque ustedes saben que eso. Lo que uno le quiere dar de comer no es bueno para los animalitos. Y miren que bonito todo despejado. Voy a irme para este lado. Con cuidadito, con cuidadito llegamos. Bueno ya se termina el fin de semana. Yo ya tomé desayuno. Porque yo si me levanto más temprano. No recién se ha levantado. No son ni las 10 de la mañana. Y todavía. Aquí. Miren que bonito esta parte. Esto en verano calientito. Una cosa fantástica. Porque ven. Ven. Esto es como una pequeña playita que se ha hecho aquí. De arena. Muy bonito. Y no es tan profundo. Ya aquí si es profundo. Ya por este lado. Pero aquí. Como ven. Ven el suelo. Se ve el fondo. Entonces no es tanto. A ver. Ahora si. Bueno. Yo creo que esta parte. No. Aquí me voy a poner. Ya para despedirme. Si estoy medio peinada. Yo ya estoy medio arreglada. Solamente tengo cremas y punto. Porque ya que vamos de regreso a la casa. Y son como tres horas. La realidad es que no. No me merece ni el maquillaje. Eh. Bueno. Quería agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. Por seguir acompañándome en este año. Este es el segundo video. Que ustedes han visto que es como un popurrí. Un poco de todo. Pero eso es lo que más o menos lo he podido grabar. En este acontecimiento de enero y febrero. Que ya estamos a los últimos días de febrero. Espero que todos y cada uno de ustedes tengan un excelente mes de marzo. Todos nosotros. Buenas vibras. Marzo tiene que venir con fuerza. Y sobre todo bendecido. Ese es Ronnie. Ese es Ronnie. Gracias por acompañarme. Y muchísimas gracias a todos por su cariño. Y sus comentarios. Gracias. Y bueno. Los que no se han suscrito ya saben. Voy a seguir subiendo más videos. Este es un tiempo. Un relajo. De inicio de. Eh. Del año. Amigos míos. Conmigo. Hasta un próximo video. Jade. Jadebra. Chao.